Muy buenas chavales, hoy vamos a ver a qué campeones y objetos tiene Riot pensado hacer mejoras y debilitaciones, así que vamos a ello. Primero comenzamos con las mejoras a campeones. Tenemos por aquí a Ashe, Gunplan, Kaisa, Nasus, Orianna, Ryze, Sivir y Viktor. Después en debilitaciones a campeones tenemos a Gragas, Kha'Zix, Kog'Maw. Casante, fijaros que actualmente tiene un 46% de victorias. Simplemente lo van a nerfear porque lo están spameando en la escena profesional. También está Lulu, Milio, campeón que lleva estando roto desde que llegó a League of Legends, Rael, Yumi y Seri. Vamos ahora con las mejoras de objetos. Aquí tenemos el arco escudo inmortal que es un objeto muy castigado desde que lo hicieron como legendario, la piedra lunar, bailarín espectral y también el static. En debilitaciones a objetos tenemos incensario ardiente, la sanguinaria, otra vez viento huracanado, mandato imperial y cañón de fuego rápido. Y en ajustes a campeones tenemos una cosa que le han hecho a la pasiva de Lucian y también un montón de mejoras en todas las habilidades de Rumble. Si queréis ver los cambios que le hicieron a estos dos campeones, por aquí os dejo los vídeos. Estos cambios llegarán el 14 de junio. Nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.